Bienvenido a una lección sobre el método de las estrellas y las barras de contar, así como el principio de inclusión y exclusión. ¿Cuántas comidas puedes comprar con 10 dólares si hay 7 artículos de menú de dólares? Si, a, puedes saltarte artículos, b, compras al menos uno de cada artículo, c, ¿no recibes más de 2 de cualquier artículo? Empezando por la parte a, porque tienes 10 dólares, podemos pensar en esto como tener 10 billetes de un dólar indistinguibles, y, por lo tanto, tenemos 10 estrellas. ¿Y por qué hay platos de menú de 7 dólares o por qué hay 7 elementos de menú distinguibles? Tenemos 6 barras. Recuerda que el número de barras es siempre 1 menos que el número de elementos distinguibles. Esto se debe a que cada barra indica un interruptor de un elemento al siguiente. Así que para los elementos del menú nos referiremos a ellos como los elementos del 1 al 7. Cualquier cadena puede formarse con 10 estrellas, y 6 barras representa una posible comida para la parte a veamos en un ejemplo. Así que, empezando por el artículo número 1. Porque tenemos una estrella, compras un número 1. Luego tenemos una barra que indica el cambio del elemento 1 al elemento 2. Y luego 3 estrellas, lo que indica que has comprado 3. Número 2. Otra barra indica que se cambia a artículo número 3. La siguiente estrella indica que compras un número 3. La siguiente barra indica cambiar al número 4. Luego hay una estrella, compras un número 4. Otra barra indica cambiar al número 5, y luego, dos estrellas que indican que compras dos números 5. El próximo barra indica cambiar al número 6. Tú compras uno número 6 por la estrella. La siguiente barra indica cambiar al número 7. La última estrella indica que compras un número 7. Así que todos los diferentes cuerdas de longitud 16 que se pueden formar con 10 estrellas y 6 barras da una posibilidad comida para la parte A. Y, por lo tanto, el número de comidas es igual a la suma de estas estrellas y barras elige el número de barras, que es 16 elige 6 comidas. Así que para la parte A, hay 16, elige 6, o 8.008 comidas posibles. Para la parte B, compras al menos uno de cada artículo. Así que si comprar al menos uno de cada artículo, entonces tienes que quitar 7 dólares o 7 estrellas, dejando 3 estrellas y 6 barras. El número de cadenas posibles con 3 estrellas, y 6 barras dará el número de posibles comidas para la parte B, es decir, cuántas comidas al comprar al menos uno de cada artículo. Echemos un vistazo a un posible gráfico de estrellas y barras a continuación. De nuevo, asumimos que ya has comprado uno de cada artículo, por lo que esta primera estrella indica compras otro número 1. Los tres compases siguientes indica tres cambios y, por lo tanto, cambia del elemento 1 al elemento 2, del elemento 2 al elemento 3, elemento 3 a elemento 4. Y luego hay una estrella que indica que compra un número 4, seguido de dos interruptores, lo que significa cambiar del elemento 4 al 5, y luego del 5 al 6. Y la próxima star indica que has comprado otro número 6. Y luego terminamos porque nos quedamos sin estrellas. Así que en este caso, compraste uno de cada artículo, y luego un número 1 extra, un número extra 4 y un número 6 extra. Así que todo el todo lo posible. Cuerdas que se pueden formar con tres estrellas y un 6 compases es 9 elige 6. Por lo tanto, para la parte B, hay 9, 2, 6 comidas posibles y 84 posibles comidas. Y ahora hablemos de C, que es más complicado. Para la parte 100, no obtienes más de 2 de cualquier artículo. Para la parte 100, necesitamos usar el principio de inclusión y exclusión. Necesitamos restar los resultados que tengan al menos 3 repeticiones del mismo elemento a partir del número de comidas sin restricciones. Sabemos por A, que hay 16 comidas para elegir 6 sin restricciones. Comenzamos restando todas las formas posibles en que al menos un artículo se puede comprar al menos 3 veces. Si se compra un artículo 3 veces, perdemos 3 dólares o 3 estrellas. Por lo tanto, hemos bajado a 7 estrellas y 6 barras. Así que el número de formas en las que se puede comprado al menos 3 veces es 7 elige una vez 3 se elige 6. La combinación roja 7 eligen 1 es el número de formas en que puede elegir un artículo de los 7 que se van a comprar 3 veces, y la combinación azul 13 elige 6 es el número de comidas con 7 dólares y 7 platos del menú. De nuevo porque tenemos 7 estrellas y 6 barras. Sin embargo, el resultado anterior resta demasiadas cosas. No diferencia entre escenarios en los que se compren dos o más artículos al menos 3 veces. Tenemos que añadir las formas posibles al menos se pueden comprar dos artículos al menos 3 veces. Así que si compramos dos artículos 3 veces, perdemos 6 dólares o 6 estrellas, y nos quedamos con 4 estrellas y 6 barras. Así que el número de, por lo que el número de formas en que al menos dos elementos pueden ser comprado al menos 3 veces es 7 elegir 2 veces 10 elige 6. El 7 rojo elige 2 es el número de formas de elegir dos de los 7 artículos que se pueden comprar 3 veces, y la combinación azul 10 2 6 es el número de comidas con 4 dólares y 7 platos del menú. Pero ahora estamos contando demasiadas cosas y, por lo tanto necesitamos restar todas las formas posibles en las que se pueden comprar 3 artículos al menos 3 veces. Así que si compramos 3 artículos 3 veces perdemos 9 dólares o 9 estrellas. Ahora nos queda 1 estrella y 6 barras. El número de formas en que se compran 3 artículos al menos 3 veces es 7 elige 3 veces 7 elige 6, donde en 7 rojo elige 3 es el número de formas podemos elegir 3 de estos 7 artículos para ser comprado 3 veces. La combinación azul 7 elija 6 representa el número de comidas con 1 dólar y 7 platos del menú. Ya terminamos. No es posible comprar al menos 4 artículos 3 veces porque 4 por 3 son 12 o 12 dólares, y solo tienes 10 dólares. El resultado final está abajo. Tenemos 16 elige 6 menos el producto de 7 elige 1, y 13 elige 6 más el producto de 7 elige 2, y 10 2 6 menos el producto de 7 eligen 3 y 7 2 6, que es 161 comidas posibles. Espero que esto te haya resultado útil.